¿Recuerdas, Latoya, la última vez que hablaste con él antes de que falleciese? ¿Recuerdas esa conversación que tuviste con él? Sí, fue muy poco antes. Tuvimos una cena familiar para mis padres y estuvimos allí todos. Y luego, un par de semanas después, yo iba a celebrar mi cumpleaños y él iba a venir a mi primera fiesta de cumpleaños de mi vida. Y bueno, hablamos, pero ese fue el momento y le dije, qué delgado estás, estás muy delgado. Y me dijo, no, estoy bien, no pasa nada. Y le dije, pero estás comiendo bien, porque a él no le gustaba comer. Y la verdad es que bailaba y estaba feliz y lo pasaba bien, pero estaba delgadísimo. ¿No le gustaba comer? No, no. Siempre decía que la gente vivía para comer. O come para vivir y él vivía para comer, porque no tenía más remedio que comer para vivir. Pero nunca había comido mucho ni de pequeño.